Domingo 8 de abril Nunca olvidaré ese día Año del 73 Triste quedó la familia El día se vistió de luto Y aquella humilde casita Allá en el corral de piedra No quisiera ni acordarme Por una rencilla vieja Antes de caer la tarde Vendido quedaba un niño También vendido su padre Varios tiros de pistola Con dos vidas acabaron El padre cayó al suelo Y el niño de pocos años Con sus dos brazos abiertos Como al cielo volando Llorando quedó una madre Con cinco de descendencia Tres hombres y dos mujeres Que por siempre ellos recuerdan Que allá en el atascadero Sucedió esta tragedia Y a casi cincuenta años De los hechos Contamos esta historia Para toda la descendencia urbina Que luto quedó el ranchito Y la casa de Palapá Dos cuerpos en el panteón Al cielo se fue su alma De los causantes señores No voy a mencionar nada Dos cruces en el panteón Tienen los nombres grabados Dos cuerpos ahí descansados De flores están rodeados De flores están rodeados Y un ranchito a lo lejos Triste solo abandonado Carlos Zambri se despide Compositor del corrido A petición de su madre Lo compuso con cariño Para su abuelo Alfonso Y para Esteban su tío Y para Esteban su tío Esto pasó en Michoacán Churubuco Churubuco El municipio Churubuco 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 Churubuco